Nosotros hemos planteado 3 o 4 cuestiones que son centrales. Primero, la necesidad de tener alguna definición respecto al segundo semestre, concretamente planteamos una cláusula gatillo mensual. Hemos planteado también la devolución de unidades contadas por paro. La necesidad de que se explicite con absoluta claridad en las futuras actas que el 11% de ese 20% que nos están ofreciendo corresponde a la deuda del 2018 y que el 9 es a cuenta del acumulado en el semestre para luego liquidar finalmente si acordamos el semestre en función de ese número que es el 9. Quiero plantear fundamentalmente de cara a la comunidad, a los padres, a los alumnos, el enorme esfuerzo que estamos haciendo los trabajadores, no solamente de nuestra organización, sino todas las organizaciones sindicales que representamos a los docentes de la provincia, que aún en un contexto complejísimo, dificilísimo, decíamos recién fuera de aire lo que significa el impacto de las tarifas de gas, de luz, del aumento de la canasta básica. Seguimos en un contexto muy complejo apostando a estas mesas de diálogo para poder destrabar esta situación. Por eso el planteo hacia la patronal de mayores esfuerzos para construir una propuesta que pueda ser aceptada por el conjunto de los trabajadores. Y bueno, estamos esperanzados que para el primer semestre encontremos una solución al conflicto, pero también lo hemos planteado y queremos una respuesta, esta es cómo se tomaría el segundo semestre, ya que la espiral inflacionaria sigue estando, el primer semestre estaríamos dentro de los números que AMET pretende para la recomposición salarial, nos quedaría cerrar con el gobierno cuál sería el procedimiento o la postura de justamente el gobierno provincial en lo que responde al segundo semestre. En ese sentido lo vamos a debatir mañana en el Congreso y también otro tema muy importante es el decreto 1883 del gobierno, en donde se le reconoce la programación de jornadas de los rectores y vice-rectores de las escuelas técnicas desde hace mucho tiempo que estábamos buscando, pero que el Consejo hasta el momento no lo ha implementado. Un Consejo Directivo Provincial en el día de ayer, en el cual se tomó la decisión de primero no hacer medidas de fuerza, en pos de la continuación del diálogo, así que bueno, presentamos algunos otros criterios a tener en cuenta, el Consejo de Educación lo van a evaluar y seguramente nos reuniremos el martes que viene para decidir cómo sigue la negociación. ¿Cómo siente el ánimo de los docentes? Bueno, los docentes consideran esta propuesta del gobierno, pero las novedades de todos los días de la inflación creciente hace que nunca va a alcanzar lo que se propone, por eso tenemos que mantener el equilibrio y tratar de colaborar en lo que podamos sin descalificar el derecho de los docentes a tener un salario digno.